¿Dónde está la MSN? En la Champions ya no está ¿Dónde está la MSN? Palomitas pa' Milán ¿Y dónde está la MSN? ¡Ese público! ¿La MSN dónde está? ¿Dónde está la MSN? ¿La MSN dónde está? ¿Dónde está la MSN? En la Champions ya no está ¿Dónde está la MSN? ¡Palomitas pa' Milán!